Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. A partir de este momento, la Fundación Paralelo Turístico los invita a seguir descubriendo esta gran isla que es la provincia de Entre Ríos. Desde el Montiel hasta el Delta, desde las barrancas hasta los bancos de arena, pasando por lomadas y riachos que irrigan esta maravillosa tierra. A preparar el mate y a subirse a este viaje. ¡Que lo disfruten! Estamos en el Departamento Colón, Paralelo Turístico. Está haciendo una recorrida muy particular. Nos vamos a meter un poco en la historia, en el pasado. Fabián Berger, bueno, gracias por recibirnos. La verdad que estamos bastante asombrados. Un lugar misterioso y desconocido para nosotros, aunque sabemos que ya están dándole mucho impulso desde el punto de vista turístico. ¿Cómo te va? Bienvenido a ustedes y bienvenidos a todas aquellas personas que quieran participar y visitar este lugar misterioso, particularmente porque es un lugar donde estuvo una comunidad de más de 100 integrantes que vivieron acá y trabajaron en conjunto desde fines del siglo XIX hasta principios del XX. Una comunidad, por un lado, tenía características tipo socialistas y al mismo tiempo el que la creó, Juan José Durandó, era un espiritista, un sanador y también tenía ese lado, digamos, misterioso que le suma al atractivo del lugar. Se denomina Falansterio de Durandó. Vamos a contar un poquito, Falansterio, es un término que no utilizamos habitualmente. Sí, es una especie de trabalengua. Falansterio tiene o deriva de las falanges, de la palabra falange de la mano, que son muy importantes, pero cada una de estas falanges no es tan importante sino es una articulación con el resto de las falanges. Entonces da la idea, en el punto de vista de equipos de trabajo o también equipos militares, de una articulación o un grupo que tiene una tarea o un objetivo en conjunto. Pero al mismo tiempo la palabra Falansterio es la que impuso Charles Fourier, un socialista utópico francés, que creó una idea fantástica, exótica, utópica, de crear una comunidad que se pueda autoabastecer en el medio de la zona rural y esto lo escribió a través de publicaciones, pero claro, no había vestigios concretos. De plantear una experiencia concreta y acá sí lo vemos. Esto es como una prueba piloto, digamos, porque la verdad, tenemos que decirlo, también hemos visto algunas películas de comunidades como aisladas, como alejadas de todo, pero esto tenía otras características. Sí, sí, a partir de esas ideas de socialismo utópico, después empezaron a aparecer en el mundo algunos líderes carismáticos que empezaron a experimentar. A ver, ¿se puede hacer esto real? No solamente puede quedar en los libros, pero también se puede experimentar. Y Juan José de Rondó, un suizo que vino a la zona enterriana hacia fines de la década de 1870, empezó a plantear este proyecto, encontró este lugar fantástico, muy lindo, muy interesante, muy cerquita de la ciudad de Colón, estamos a 9 kilómetros de la ciudad de Colón, y plantea, digamos, ese proyecto. Y empieza a sumar gente que venían directamente de Europa a incorporarse a la comunidad y también vecinos de nuestra zona que se sumaron al proyecto. Está bueno decir que esto no era una secta, la gente no estaba obligada, no estaba engañada, es como que elegían venir y participar de esta comunidad, una comunidad muy importante, un número de personas que la verdad nos asombró cuando escuchamos, de hecho, tenían hasta escuela propia. Sí, realmente tenía un código de convivencia y la gente cuando venía sabía que se tenía, digamos, y planteaba esta forma de trabajo comunitario, obviamente con un liderazgo muy particular de Durandó. y este trabajo y esta forma comunitaria no era retrógrada, no era como una convivencia a épocas anteriores, sino que era muy moderna para aquella época. Tenía motores a vapor, por ejemplo, que era lo más moderno, tenía sistema de agua corriente, de iluminación a través de gases de carburo en las habitaciones, tenían la escuela, los mismos docentes, digamos, eran la gente que integraba la comunidad, pero también cuando se fueron algunos de estos docentes, se contrató específicamente una maestra recibida en la Escuela Normal de Concesión de Uruguay, que fue una de las primeras en el país. Así que era muy moderno y esto generaba cierta admiración por los otros vecinos y también cierto temor, digamos, porque lo veían en esta cuestión, en esta comunidad media particular, media extraña, entonces algunos la admiraban y otros ya tenían temor. Durandó tenía ese liderazgo particular, él falleció a principios del siglo XX y uno de los integrantes mismos de la comunidad, Luis Yatón, trató de mantener ese liderazgo. Durandó convocaba al espíritu del Gran Per, como era su espíritu líder en esa experiencia espiritista que tenía. Y Luis Yatón intentó de convocar al espíritu del Gran Per y al espíritu de Juan José Durandó. Pero aparentemente, digamos, yo bromeo un poco el tema este, con la seriedad y el respeto que se dé, Luis Yatón no tenía la misma sintonía que Durandó. Entonces no tuvo esa posibilidad de mantener ese liderazgo y con el tiempo se fue disolviendo y la gente que integraba la comunidad se fue yendo para otros lugares. Son familias que hoy viven en el seno de nuestra comunidad, digamos, sus descendientes, apellidos muy conocidos, digamos. ¿No hay gente extraña, como decíamos hoy, que miramos en esas películas y parece algo tan irreal? No, no, aparentemente. O sea, hay gente que son descendientes de esa comunidad, hay descendientes de Durandó, pero también otra familia muy importante en este lugar, que después terminó un poco peleado con Durandó, era la familia Macera, que vino especialmente de Europa a formar parte de esta comunidad. Y hoy por hoy hay algunos descendientes, tanto en nuestra zona como también en Concordia, en Guadalupe, así que digamos, hay todavía vestigios de gente que mantiene la memoria de ese lugar. ¿Cómo se solventaba económicamente esto con aportes? ¿Cada uno tenía que despojarse absolutamente de lo suyo? Entendemos que un poco la idea de una comunidad socialista a ese extremo tenía que ver algo con eso, ¿no? Sí, bueno, está muy bien documentado un par de libros que se han publicado. Uno de Walter Maidana, por ejemplo, y Besón, dos historiadores locales, y también la profesora Celia Berna, documentaron esto a través de esos libros. Y mostraron que era una comunidad autoabastecida, se autoabastecía. Acá mismo tenían, digamos, todo lo que era plantaciones, para lo que era grano, tenían la parte de molino, tenían el cultivo de la vid, la parte de bodega, tenían su propia herrería, y se abastecía, e incluso brindaba servicios servicios a otros productores o a otra gente de la zona. Fabián, hay que destacar también que esto ahora, digamos, es un atractivo turístico, ¿no? Más allá de que teníamos algunos la referencia de que existía, hoy hay visitas guiadas, y eso está bueno. Bueno, podemos hacer todo un circuito, ¿no? Porque tenemos aquí patrimonios que son muy importantes para lo que es la historia de la región, como el Molino Forclas, que digamos, estamos dentro de un radio donde han sucedido cosas que llaman la atención al que nos viene a visitar. Sí, además, es como el nuevo atractivo de la zona. Porque si bien la fama antecede a la apertura del lugar, recién, al principio del 2022, se abrió al público. Entonces estamos recibiendo mucha gente que viene a conocer este lugar que ya era muy conocido desde el punto de vista de sus tradiciones, sus misterios, y viene a comprobar qué hay de cierto en todas esas leyendas que hay al respecto. Entonces es un lugar muy particular, uno ve la parte antigua, pero también ve el contexto de la naturaleza que es muy lindo. ¿Hay alguna experiencia nocturna o alguno de ustedes ha venido de noche? Porque, bueno, suponemos que tantas personas que han transitado por estos lugares, quizás toda esa energía todavía anda dando vueltas por aquí, ¿no? Bueno, hay gente que viene y dice acá sentimos energías, cuestiones así, digo, hay de todo en el público. Y la verdad que esta experiencia de hacer visitas guiadas nocturnas nos están pidiendo muchísimo. Así que está en carpeta, posiblemente en cualquier momento empezamos a hacer algunas visitas para acá también ver este lugar desde ese lugar del misterio. Nuestros mejores contenidos están en Paralelo, El primer canal de televisión turístico digital del litoral argentino uruguayo. Seguinos en www.paraleloturistico.com.ar www.paralelo.com.ar 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 www.paralelo.com.ar